Muy buenos días Youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, al inicio de una nueva serie. Bienvenidos hoy a Dead Space, ¿vale? Hoy comenzamos esta serie aquí en el canal, que es, bueno, de un género que todavía no he subido nunca en estos tres años al canal, en las series que subo, por así decirlo, de juegos individuales. Voy a darle ya al start porque no para de saltarme el vídeo este, ¿vale? Y, bueno, ahora os cuento. Dead Space, ¿vale? El juego que hoy comenzamos, es un juego survival horror, que es de 2008, así que es un poquito antiguo, tiene sus diez años, pero aún así fue un, por lo que he visto, yo no lo he jugado nunca, ninguno, fue una saga que tuvo muchísimo éxito y fue, por así decirlo, pues, pionera o que influenció a los juegos de terror que salieron en el futuro. Así que, por así decirlo, es un juego survival horror, hay que ir sobreviviendo. Me sé poquito sobre la historia, ahora ya no se van explicando y tal, pero, bueno, van a haber sustos y yo la verdad es que nunca he jugado a un juego de miedo en mi vida, ya sabéis que soy más de shooters y de otras cosas, pero, bueno, me he sentido atraído, no sé, por esta franquicia y quiero probarla, a ver, a ver qué tal, así que eso, vamos a darle a disco duro y comenzamos. Menú principal, una partida, cargar partida y opciones, vamos a ver un momento las opciones, sonido, voy a poner subtítulos, ¿vale? Por si acaso alguien de aquí es sordo y no, pues, prefiere, bueno, para que pueda leer, ¿no? Vibración, un momento, he puesto que no, no, gracias, brillo. Vale, créditos, de acuerdo chicos, pero esta nueva partida, fácil, media, difícil, vamos a poner media, ¿vale? Porque no tengo ni idea de cómo va, cómo es muy fácil o difícil este juego, pero tampoco quiero que sea ni muy fácil ni muy difícil, así que voy a poner media para que haya un poco de emoción, ¿no? en el, en la serie, porque es que si no será un poco aburrido en fácil, creo yo. Ahora quizá me estoy equivocando y el juego aquí en media ya es súper difícil, incluso en fácil, pero bueno, vamos a jugarnos la media. Pero si el brillo ya lo acabo de ajustar, vale, pues, cero, el nuevo aquí todavía sea un poco, pero bueno. Muy bien, pues ya está, estamos dentro chicos, empezamos. Espero que os guste esta serie, la verdad, es algo nuevo y he querido, pues, apostar por esto, porque me gusta traer diferentes cosas en cuanto a las series, no siempre shooters o cosas distintas. Electronic Arts presenta Dead Space. Isaac Clarke, este si no me equivoco es el, somos nosotros, el protagonista. Localizar la nave de minería USG Shimura. Evaluar y no sé qué más ponía, no lo he visto. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento, lo siento, lo siento, por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso, no puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. Vale. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la lámita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. Vale. AEG-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. ¿Aegis? Eso creo que es un hombre destructor imperial en Star Wars, creo. No me matéis, si no me equivoco. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Vale, Ishimura pues es una nave. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. A no ser que no haya nadie en la nave. O estén muertas. Será una antena abriada. Sí, seguro que es eso, hombre. Llévenos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos que hay que arreglar. Eso me ha parecido un bicho. Tincenamente. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su atlaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. Dentro del campo magnético. Está loco. Aborta. No. Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. Vale, pues estos son nuestros compañeros de trabajo. Si no me equivoco, somos ingenieros. Así que tiene bastante sentido si vamos a arreglar cosas. Vale, seguimos de una pieza. ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral de Lissimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionar. Ahora, ahora, ahora. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. No creo que nos vaya a ayudar nadie. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Pues venga. Al final sí que tendremos que reparar nuestra nave. Wow. Qué casco más chulo. Objetivo añadido. Vale, muy bien. Mapa, plataforma... Uy, 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 uff, cuántas cosas. Vale, start. Bueno, chicos. Caminar, mirar, correr. Ah, no, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, es que esto LB y LS... Hostia, qué cosa más rara. Como sabéis, chicos, hace unos meses pusieron el Dead Space 2 gratis. Así que si esta serie me mola mucho, quizá en el futuro podríamos... Podríamos continuar la serie con el segundo Dead Space. Y también hay un tercero que es el último de todos. Pero bueno, de momento muy bien. Objetivo añadido. ¿Qué es eso? Busca los hologramas azules y activa los... Interruptor, abrir puertas. Desbloqueado, bloqueado. Vale. Este azul está desbloqueado y en rojo no. Y se abre con la... Ah, vale. Por allí no podemos ir. Y eso verde, no sé qué sí que es. Pero bueno. Esto no es nada, en serio. Un momento, ¿eso cómo lo he hecho? Vale, con la Y. Armas, traje... Uy, uy, uy. Un momento que nos hemos quedado solos, tío. Espera. Y aquí tenemos el mapa y todo. Sala de vuelo, misión. Sigue el equipo de seguridad. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. ¿Ves? Aquí hay otra de estas cosas que son. La consola de seguridad sigue aquí. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. ¿Qué entra? Haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Isaac, intenta encender la pantalla de ese ordenador. De acuerdo. Localizador, presiona... RS. Pantalla del mapa ya sabía cómo se hacía. Y pantalla de objetivos es... Con el... Bueno, sí, con el RB. Ah, vale. Solo voy a que mantener un poquito. He estado allí manteniendo. A ver si hacía algo. Bueno, de momento no he pintado nada bien la cosa. Porque no estamos encontrando a nadie. Encima... Esto significa que nadie puede ayudarnos. Bloqueado. Cargar. Cargar informe de daños, sí. ¡Hostia! ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Obre fuego de hispalar! ¡Hostia! ¡Hostia! Objetivo añadido. ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Hostia! ¡Ponte a salvo! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Me he recordado cómo se corría! ¿Tú, tío? ¿Pero qué? Vale, vale. ¡Uf! Me está costando todavía un poquito pillarlo de cómo va esto de abrir las puertas. No jodas, tío. Vale. Mira, acabamos de empezar y ya lo estoy pasando mal. ¡Hostia! O sea, pulsas un momento el RS y luego con la A ya se abre, creo. Pues bueno, de momento estamos ya solos. O sea, cosa que no es nada, nada buena. Venga, Isaac. Una cosa que no me está... Para un momento, ¿vale, chicos? Una cosa que no me está gustando del juego de momento es que parece que es otro juego con el protagonista mudo. No habla. En ningún momento. Y eso no lo entiendo. Es como las campañas de COD. O algunas del Battlefield. Vale, allí tenemos a... A un amigo. Ponte a salvo. A ver. El Ishimura aparece en mal estado y el transbordador necesitará un montón de carísimos arreglos. ¿Dónde coño está la tripulación de vuelo? Puedo utilizar el... De mi pueblo para... Debería haber una consola de seguridad cerca de la que pueda... Vale. Nos han atacado. He perdido la conexión con Jamón y Kendra. Tengo que encontrar un lugar seguro. Un lugar donde esconderme. A ver. Aquí tenemos un mapa. Esa cosa que sabemos por dónde movernos. Mensaje de Nicole. Seleccionar que es este. Este es el vídeo que estamos viendo antes. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento. Por todo. Vamos a enterarnos un poquito mejor de todo antes de cómo va la cosa. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Vale. Termina ahí el vídeo. O sea, termina donde eso. Ah, no. Vale. Estos son los capítulos. Corre. A ver. ¿Qué pasa? Hostia. Tenemos las grabaciones. Mensaje de Nicole. Bueno, aquí tenemos a alguien gritando, tío. Que ahora vamos a ver qué coño es eso. Inventario. Traje nivel 1. Aire. 700 blindaje, nodos, créditos. Bueno. Hay mucho que aprender en el momento de este juego. Parece que hay muchísimas cosas. Pero bueno. Mapa. Guatador de plasma. Con la A se recarga. Hostia. Puñetazo y pisotón. Se recarga con la A. Hostia. Los controles son distintos. 10 balas o 10 tasers o lo que sea esto. Tengo dos. Vale. Esto está bloqueado. Esto yo creo que va a ser la vida. No sé por qué. Vale. Esto tenemos que abrirlo de alguna forma. Ah, vale. La munición es infinita. Vale. Un bicho fuera. Bueno. Se abre solo con la A. A ver. Un momento. Vamos a probarlo de puñetazo. Vale. Y pisotón. Vale. No parece que podamos ir agachados. Así que. No puedo girar la cámara hacia la izquierda. Vale. No, vale. Es abrir y entrar. Seguro que esto está hecho expresamente, tío. Créditos. Mil recoger. Vale. Tenemos créditos. Vale. Bueno. Vale. Botequín pequeño recoger. Vale. Mi salud es esa cosa azul. Es el líquido azul que tenemos dentro de... Que tenemos en plan... Que forma como parte del casco. ¿Y esto entonces también son botiquines o qué? Es que esto tiene mucha pinta de ser un botiquino para hacer algo, tío. Pero no me sale como intelectual. Oye, de momento ya estos bichos dan un asco o que te cagas, eh. O sea, hay que... Un aplauso para los creadores de estos bichos que... En fin. Otra puerta para abrir. Registro sonoro. Aquí Benson. Escuchadme. Utilicen los respiraderos para moverse por la nave. Manteneos alejados. ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Regresad! ¡Ah! Vale. Bueno. De momento parece seguro que no queda nadie vivo ya en la... En la nave. Y utiliza los respiraderos. Vale. Cuidado con los respiraderos. Respiraderos. ¡Isaac! ¡Isaac! Vale, nuestros compañeros. Increíble, lo ha conseguido. Isaac. Nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Ves? No contesta el tío. Baja la voz. Si en lo que sea no parecen amistosos. Y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente. Pero habrá que reparar el sistema de monorailes. ¿Estás loco? Vamos a estar allí. Vamos a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito. Pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. ¡No podemos llegar desde aquí! Nosotros no podemos. Pero tú sí. Claro, yo sí. Bueno, pues... Algo al puente le daré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. Vale. Objetivo añadido. Para ver los objetivos y posiciones importantes. Vale. Cambiar objetivo. Vale. Así que podemos ir haciendo diferentes cosas, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Panel de datos. Vale. Aquí es donde tenemos que poner lo que tenemos que ir a buscar. Si no me equivoco. Vale, a ver. Sustituye el monorail averiado. Vale. Dejar cámara. Ah, mira. Lo puedo... Vale. Acercar. Girar. Rutas. Vale. Misión. Un monorail averiado bloquea todo el sistema. Parece que fue enviado a reparación de monorailes. Pero nunca consiguió cambiar a la vía correcta. Vale. Pues aquí tenemos los diferentes mensajes que podemos ir escuchando. Energía de plasma. Munición para la cortadora de plasma. Cortadora de mineral de gran energía. Y esto es... Seleccionar. Soltar. No quiero soltar. Créditos mil. Munición para la... No sé. Ya me iré mirando como va todo esto de las armas y lo de los nodos estos de comprar. Porque de momento parece que... No parece sencillo. Vale. Aquí parece que no podemos hacer nada ya. Vale. Así que bueno chicos. Vamos a ir dejando ya por aquí este primer episodio de momento de Dead Space. Sé que hemos hecho muy poco de historia. Pero bueno. De momento me he utilizado este episodio por así decirlo. Para aprender los controles. Un poquito ver como te mueves. Como corres. Como disparas. Como pegas y todo esto. Porque son controles muy distintos. Y si no me equivoco. La vida es lo... En plan esa... Esa... Ese tubo azul. Que hay distintas en plan barritas. Si no me equivoco. Así que... Bueno. Eso chicos. Espero que estéis disfrutando. Bueno. Que de momento se me empiece a gustar esta serie. A mi de momento pinta bien. Me gusta de momento. Así que eso. Dejamos por aquí este episodio. Y nos vemos mañana con el próximo vídeo. Adiós.